El regreso de Javier Chicharito Hernández a la selección mexicana ha traído muchas sorpresas, pero sin duda la más tierna es la de su pequeño Noah. A tan solo 3 meses de su nacimiento, el más pequeño de la familia Hernández-Cohan ya presume el dorsal de su padre. Y es que de cara al duelo amistoso entre México y Estados Unidos, la esposa del mexicano decidió que Noah ya debe portar los colores del tri. Y qué mejor que con el jersey de su progenitor para brindarle su apoyo, así lo dio a conocer en redes sociales. ¿Será que con esa muestra de amor buscan que Noah también se dedique al fútbol? El tiempo tendrá la última palabra.